¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro House Tour. Les mostraremos cada espacio de nuestro nuevo hogar. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Wow! Maravilloso esto que estamos viviendo. La noche de hoy. Gracias a Dios y gracias a todos los seguidores que hacen esto posible. ¡Salud! Les queremos mostrar todo a ustedes, nuestros fieles seguidores. ¡Entremos! Bueno, inicialmente, ¿qué tenemos, mi amor? ¡Ay, mi vida! Nos recibe un hermoso mueble recibidor con un espectacular espejo iluminador. Me encanta los espejos. Sí, sí. Y unas lámparas también que pueden resaltar el brillo de este hermoso papel de colgadura que decora la entrada principal de nuestro hogar. Y enfrente tenemos nuestro sofá recibidor también, ¿verdad? Sí, es nuestra sala. Miren qué hermoso, un sofá muy cómodo, espacioso para darnos mucho cariño, amor. Las portronas, me encantan, giratoria, puedo estar aquí hablando contigo, contigo y contigo y con todo el mundo. Los cuadros de fondo, aquí también tenemos una lámpara, súper bonita, súper amplia, pero ahora vamos a seguir. Necesita decorativa para colocar accesorios, pero también le acompaña un área verde que le da toque natural. Ahora sigamos a nuestro amplio juego de comedor. A Vanessa y a mí nos encantan este comedor. Es espacioso para seis personas, combina con los acabados de la casa, pero esta lámpara hermosa, miren, divina. Unos espejos súper grandes. Al comienzo les dije que me encantan los espejos, así que en esta casa van a haber muchísimos, muchísimos espejos. Este es el área o la zona de entretenimiento donde Vanessa y yo vamos a disfrutar de un descanso, de un relax y con este sofá mágico me encanta que podemos ver nuestras películas, nuestras series, nuestras novelas y nuestros videos también. Me dan súper cómodos. De repente nos quedamos dormidos viendo una película. Mentira. Una barra que se escucha espectacular. Se escucha como si estuviéramos en cine. Total, total. Área de bar, aquí van a haber cristalería, algunos licores nacionales, internacionales. Cuando lo llenemos se lo vamos a mostrar. La decoración de cada área. También tiene algo muy espectacular esta área, ¿sí? Toda la casa. Toda la casa. Toda la casa tiene estos asistentes de voz que son Alexas que nos ayudan a ayudarnos con todos los comandos. Por ejemplo, le digo, Alexa, apaga piso uno. Muy bien. Y automáticamente ella nos apaga todas las luces o puedo ordenarle, Alexa, prende comedor. Muy bien. Y me prende solamente eso. Esto lo podemos hacer con el aire, con el televisor y me encanta esta. Alexa, enciende piso uno. Muy bien. Bueno, ahora vengan a esta súper, súper área que me encanta. Nuestra súper cocina. Es pequeña, pero muy acogedora. Solamente cabemos Vanessa y yo para cocinar muchos postres, comidas deliciosas. Aquí, esta va a ser nuestra protagonista. Y por aquí tenemos la zona de labores. Esto va acompañado por una puertita. Todavía no está terminada. Esto sí nos faltó, pero rapidito. Acá hay cositas todavía desordenadas. Lavadero, lavadora, por aquí para guardar las cosas del aseo. Ya. De eso nos vamos a dar muchos detalles porque todavía no está al 100%. Lo siento, nos falta un poquitito que en un par de días quedaría. Nuestro refri. Está vacío. Y ahora por aquí tenemos nuestro baño social para la visita. Veanlo. Qué hermoso baño. Si entro. Y es algo para que la cámara entre. La segunda área o el segundo piso está compuesto por la zona de dormir. Hay tres alcobas y un baño social que también se lo vamos a mostrar. Entre esas. No habitaciones de visita y la principal de nosotros. La principal. Así que vamos. Todo en la segunda parte. No habitaciones de visita.